¿Cuáles van a ser nuestras iniciativas para el Pleno de esta semana? ¿Cuáles van a ser nuestras iniciativas para el Pleno de esta semana? No entendemos y por eso hemos propuesto esta PNL para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid inste al Gobierno de la Nación a que cumpla, como digo, un compromiso que parece que les cuesta de forma supina. Después presentaremos otra PNL al respecto del Cercanías. Como ya saben, el Cercanías es uno de los temas más candentes en la Comunidad de Madrid en estos momentos. Queremos presentar esta PNL y en ella lo que hablamos es del compromiso en puntualidad que ya anunciamos hace varias semanas. Un compromiso que se basaría en que si el Cercanías llega más tarde de 15 minutos se tendría que devolver el dinero o reembolsar en el siguiente abono. Es algo que yo creo que es más bien imprescindible. Hemos visto como en las últimas semanas gente madrileños, vecinos de toda la Comunidad de Madrid, incluso vecinos de fuera de la Comunidad de Madrid, han tenido que sufrir unas situaciones cuanto menos dantescas. Hemos visto como se han pasado horas encerrados en un tren, han tenido que saltar a otro tren como si fuese un barco pirata y hemos tenido que ver como día tras día nadie nos da una solución a todo esto. Hay que recordar que el Cercanías lo usan millones de personas en la Comunidad de Madrid todos los días. Millones de personas que tienen que ir a trabajar, que tienen que ir a estudiar, que tienen compromisos y que llegan tarde. Y no entendemos por qué ni la Comunidad de Madrid ni absolutamente nadie en el Gobierno nos dice una solución. Lo único que vemos día tras día son quejas sobre que el resto de los grupos de la oposición propongamos medidas para solucionar todo esto. Como digo, no tiene mucho sentido porque como todos sabemos, la Comunidad de Madrid es una comunidad que está justamente unida por el transporte. Y si queremos que la Comunidad de Madrid sea una región que funcione y que todo el mundo pueda llegar a su casa, pueda llegar a su trabajo, pueda llegar a la universidad, obviamente tienen que tener unas infraestructuras y un transporte acorde con sus necesidades. Entendemos que para el Partido Popular los servicios públicos no son algo que se tengan que basar en excelencia. Para ellos los servicios públicos tienen que ser básicamente una excusa para pasar el día y que nadie les ensucie la cara. Pero si la Comunidad de Madrid tiene que ser una comunidad puntera, una comunidad vanguardista, no podemos permitirnos tener un Cercanías que se para todos los días, un Cercanías que nos mantiene horas esperando, y un Cercanías que defrauda de forma continua a los ciudadanos que lo usan. Por eso nosotros queremos que en esta PNL el Gobierno y el resto de grupos de la oposición nos apoyen en este compromiso de puntualidad. Es un primer paso. No me cabe la menor duda que tendremos que hacer más iniciativas para mejorar el Cercanías de la Comunidad de Madrid. Pero al menos dejémosle claro a los madrileños que si un servicio no da la talla, se le tiene que devolver el dinero. Porque los servicios públicos tienen que dar la talla de forma excelente en todos los sentidos. Y el Cercanías, yo creo que mucho más. Después, les relato las preguntas que haremos en el Pleno de este jueves. A la Presidenta le preguntaremos si transcurridos más de dos años desde la aprobación de la Ley de Radiotelevisión Madrid, si valora satisfactoriamente la aplicación de la misma. Es una pregunta que haré yo. Y después preguntaremos al Gobierno cómo valora las condiciones de seguridad e higiene en las instalaciones del Metro de Madrid y en qué consiste el procedimiento extraordinario de concesión directa de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender a fines de interés social en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Como se pueden imaginar, nos referimos al famoso IRPF de las ONGs. Y si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy encantado de responderla. Sí, buenos días. Quería preguntarle por otro asunto completamente distinto. El próximo día 8 está convocada una huelga de mujeres, una huelga contra la desigualdad de mujeres y hombres, según otros. En cualquier caso, coincide con el Pleno Parlamentario. Quería saber si ustedes tienen postura sobre este tema. ¿Qué van a hacer? ¿Se va a secundar? ¿No se va a secundar? Nosotros ya lo hemos dicho, tanto a nivel regional como a nivel nacional, estamos a favor de luchar contra la brecha salarial. Estamos a favor de apoyar la igualdad, la conciliación y todas las medidas que permitan que tengamos una sociedad común entre todos, una sociedad mucho mejor. Y obviamente ahí siempre estaremos presentes. Lo que no vamos a apoyar son manifiestos comunistas, anticapitalistas y demás, que yo creo que poco ayudan a la situación que se vive en España sobre esa brecha salarial. Creo que se debería hacer de forma mucho más limpia, mucho más transversal y menos hectárea. En cualquier caso, como bien dice, coincide con el Pleno. Nosotros por nuestra parte estaremos aquí, porque es para lo que nos pagan los madrileños, para estar en el Pleno y trabajar por ellos. Tenía un par de preguntas. Por un lado, el grupo parlamentario de Podemos ha propuesto la creación de una comisión de investigación sobre Metro de Madrid y también ha solicitado a través de una PNL la dimisión de Borja Caravante. Quería saber la postura de su grupo sobre estos dos temas. Y sobre Telemadrid, hace ya días que Maripau Domínguez dejó el Consejo de Administración y creo que el 1 de marzo es cuando acaba el plazo para presentar en los grupos parlamentarios su nuevo candidato. Pero no sé si va a haber consenso de todos los grupos, si va a ser un candidato más bien de Ciudadanos y si ya hay nombres. El primer tema, el tema de la comisión de investigación que propone Podemos. Nosotros obviamente no nos vamos a oponer. Creemos que lo que está ocurriendo en el Metro de Madrid, al igual que en el Cercanías, que parece que el tema del transporte en Madrid está tremendamente revuelto, es algo que se debe investigar y es algo que se debe saber. Es bastante grave, por no decir muy grave, que de repente nos encontremos con trenes que tienen ambiento, trenes que incluso hemos vendido a otros países como es Argentina y han tenido que devolver. Bueno, yo creo que es una situación cuanto menos, como he dicho antes, dantesca, porque yo creo que nadie se esperaba que tuviésemos trenes tóxicos en la Comunidad de Madrid y nadie supiese nada. Por eso nosotros no nos opondremos, pero sí que hay que recordar que en esta asamblea ya hay muchísimas comisiones y depende de los servicios de la Cámara buscarle un hueco. Pero teniendo en cuenta que está la Comisión de Endeudamiento, la Comisión de Investigación, no sé si encontrarán en ese hueco, pero en cualquier caso nosotros, como he dicho antes, no nos vamos a poner porque entendemos que es obviamente necesario que la gente y nosotros mismos sepamos lo que ocurre con el Metro de Madrid. Al tema de la dimisión del señor Caravante, que me imagino a lo que se refería Podemos, nosotros hemos pedido su comparecencia a la Comisión de Transportes, básicamente para conocer sus explicaciones, que nos cuente cuál es la situación y a partir de ahí podremos decidir qué vamos a hacer. Pero creo que es un tanto ilógico que primero pidamos una dimisión y después escuchemos las explicaciones. Vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es actuar de forma coherente y pedir primero explicaciones y después veremos lo que podemos hacer. Y al respecto de Tele Madrid, bueno, el día uno se cierra ese plazo, pero estoy seguro que todos los grupos vamos a llegar a un acuerdo de forma muy breve. Buenos días, Jaime Arruz de la Sexta Noticias. Quería preguntarle, dado que hoy es un día un poco complejo para el Partido Popular, dado que está declarando ahora mismo la Audiencia Nacional Francisco Granados, aún no ha trascendido nada de lo que se está comentando allí, aunque sí es cierto que Granados ha dicho que quería responder a todas y cada una de las preguntas que le hicieran tanto las partes, la Fiscalía, y corroborar todo lo que dijo en su anterior declaración. Esto se une al hecho de lo que conocimos ayer, que dos empresarios confesaron ante el juez García Castellón que facturaron o facturaron servicios de manera regular a Fundescam cuando realmente eran para el financiar del partido. ¿Cómo ve que respira al Partido Popular ante la declaración de Granados? ¿Cómo van a afrontar ustedes ante estas nuevas revelaciones que demostrarían, en caso de ser ciertas, la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid? Yo creo que todos los días son días difíciles para el Partido Popular, no solamente cuando habla el señor Granados. El señor Granados, pues bueno, esperaremos a ver cuál es este nuevo capítulo que va a contar, pero sí que es cierto que todos los días vemos una pequeña pieza de lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Se va terminando ese pequeño puzzle que sabíamos que estaba ahí, que era la financiación irregular del Partido Popular, tanto en la Comunidad de Madrid como en otros sitios. Y bueno, gracias a gente como el señor Granados, el señor Costa, pues vamos sabiendo un poco lo que ha ocurrido de verdad. Yo creo que el Partido Popular, pues una vez más, se volverá a poner nervioso y pues hará lo que hace siempre, atacar al resto y decir que ellos no son tan malos y que los demás son el demonio encarnado. Pero la realidad es la que es, que es el señor Granados el que tiene que acudir a los juzgados, que es el señor Costa el que tiene que acudir a los juzgados, el señor Camps. O sea, son ellos los que están allí. No es ni el Partido Popular, o sea, no es ni el Partido Socialista, ni Podemos, ni nosotros, ni el PACMA, son ellos. Y entiendo que es una situación que hace que sea tremendamente complicado, sobre todo en la Comunidad de Madrid, porque ellos obviamente se han basado durante años en decir que la gestión que han hecho en la Comunidad de Madrid es maravillosa, cuando la realidad es que en el momento que empezamos a rascar, nos vemos que lo que han hecho en la Comunidad de Madrid dista mucho de gestionar para los madrileños. Lo que han hecho en la Comunidad de Madrid es otra cosa totalmente distinta. Y no le voy a poner calificativo porque, bueno, a lo mejor acabo yo en la cárcel y le pongo el calificativo. Pero la realidad es la que es. Por eso yo lo que le pediría al Partido Popular es que aceptase la situación, se diese cuenta de lo que han hecho sus compañeros, pidiese perdón, que es algo que todavía yo no he escuchado al Partido Popular ni a ningún miembro de esta Cámara del Partido Popular que llevan aquí más de 20 años y que han aplaudido a la señora Aguirre, al señor González, al señor Granados, al señor Salvador Victoria, a todos, a todos los que al final han acabado en un juzgado, que pidan perdón y que den explicaciones. Porque al final si ellos quieren regenerarse o quieren seguir siendo útiles, ya no para los madrileños, sino para la política en general, tendrán que cambiar. Y cambiar significa darse cuenta de los errores y mejorar, no atacar al contrario como hacen de forma desproporcionada todos los días, porque al final eso lo único que consigue es, bueno, a mí me hace gracia, pero lo que consigue es básicamente que el Partido Popular se vaya a convertir en un partido residual. Sí, dos preguntas. Una sobre la renovación del Estatuto de Autonomía. Se presentan en este Pleno dos enmiendas a la totalidad, una contestó alternativo del PSOE, quería saber su postura, si la tienen ya decidida. Y por otra parte, que me aclarara, el no votar en contra de la Comisión de Investigación supone abstención, supone votar que sí, de la Comisión de Investigación del Metro. Ah, Metro. Sobre el tema del Estatuto, el jueves marcaremos nuestra... si votamos a favor o votamos en contra, pero bueno, hasta el jueves prefiero guardarme la respuesta. Y sobre el tema de la Comisión, votaremos a favor, pero como digo, no es un problema que nosotros estemos en contra, es un problema de que se encuentre un hueco en la Cámara, como bien sabéis. Hay comisiones todos los días y no sé si hay suficientes letrados, suficientes tachígrafos y demás, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es una comisión que se debe hacer. Relacionada también con la reforma del Estatuto, si, como acaba de decir Ciudadanos, está a favor de acabar con la brecha salarial y de la igualdad, ¿estarían dispuestos a apoyar al Partido Socialista en una reforma concreta, la adelantó ayer José Manuel Franco, en la que quería incluir, mediante una ley orgánica en el Estatuto, en esa reforma, digamos una defensa de la eliminación de la brecha salarial, quería, digamos, ponerlo en el Estatuto, y aparte también, digamos, dotar de más recursos, dando entidad jurídica a una lucha mayor o más intensa contra la violencia de género en la Comunidad de Madrid. Lo adelantó ayer, no sé si lo ha leído seguramente. No lo vi, no lo vi. Vale, pues nada, básicamente es lo que le he dicho. ¿Cuál sería la postura de Ciudadanos? El tema es que yo creo que muchas veces confundimos el hecho de poner en un papel derechos, con que esos derechos al final se cumplan. Yo creo que para cumplir el tema de la brecha salarial hay que hacer políticas activas, hay que concienciar a la gente, hay que ayudar y promocionar a aquellos que lo hacen bien y no promocionar y justamente a lo mejor castigar a aquellos que lo hacen mal. Por desgracia el Partido Socialista es muy amigo de poner, como hemos visto en la enmienda totalidad del Estatuto, muchísimos derechos, pero es que poner muchísimos derechos deberían servir para obligarse a cumplir. Y muchas veces lo que nos encontramos aquí es que se ponen muchos derechos, pero después nadie nos dice cómo lo vamos a cumplir, cuánto van a costar, cómo lo vamos a hacer. En cualquier caso, como digo, nosotros es un tema que estamos a favor, que hay que apoyar, pero creo que simplemente por ponerlo en un estatuto no va a cambiar. No va a cambiar absolutamente nada. Lo que hay que hacer es políticas activas todos los días, en todos los gobiernos, allá donde estemos y donde no estemos, para acabar con ese problema. Nosotros apoyaremos, como he dicho, políticas activas y propuestas concretas. ¿Qué ellos quieren poner en un estatuto? Pues bueno, me parece bien, pero si alguien piensa que por poner que se acabe la brecha salarial en un estatuto se va a acabar, yo creo que el PSOE sigue pensando que vive en el siglo XIX, esto ya no funciona así. Hay que trabajar todos los días para cumplir los derechos que tenemos todos, no simplemente escribirlos en un papel y pensar que por arte de magia va a ocurrir. Vamos, por preguntar. Sí que es verdad que no especificó José Manuel Franco ninguna medida concreta en esa reforma. Me imagino. Pero, no sé, por el lugar donde lo dijo y las siguientes declaraciones a las cuales él se sumó, entendimos como que querían poner medidas coercitivas, por ejemplo, a empresas que discriminaran salarialmente a hombres y mujeres en el mismo puesto de trabajo. En ese caso, no lo dijo así, lo intuimos así porque tanto UGT como Comisiones Obreras, que era el acto donde lo dijo él, planteaban eso. Si fuera así, en ese caso, ¿estarían dispuestos a apoyar esa medida? Nosotros primero veremos las medidas y después veremos si se pueden apoyar o no. El Partido Socialista es muy amigo de decir cosas que más o menos parecen una cosa y acaban pareciéndose a otra. Por eso digo, en un momento que ellos nos den una propuesta concreta, nosotros valoraremos y obviamente si es una buena propuesta la apoyaremos y si no lo es, pues no lo haremos. Pero en cualquier caso, como he dicho antes, el problema es que es muy fácil escribir en un papel que hay que hacer algo, pero lo importante es que se haga, que se haga. Y yo creo que el Partido Socialista, por eso digo, que vive todavía en un tiempo pasado, que ellos todavía piensan que por escribir en un papel una serie de derechos eso va a funcionar. Eso ya no ocurre ni aquí ni en ninguna parte del mundo. ¿Nada más? Muchas gracias chicos.